Bien, continuamos con más el Día del Deporte. Les comentábamos ya para la última parte del Día del Deporte que el día de mañana hay un encuentro definitorio en nuestro primer escenario deportivo. Tres de la tarde está programado el encuentro entre el conjunto del social Miguel Grau y el Aurora Sancaído. Ahora, ¿por qué van a jugar? Porque ambos empataron en el tercer lugar de la tabla de colocaciones y tienen que definir el tercer cupo para poder ingresar a la etapa provincial de la Copa Perú. Ambos empataron en puntaje, ¿cierto? Ya les recordamos que Alianza de las Salinas, ante la posibilidad que tenía, perdió su último encuentro y también perdió el equipo del 2001 de Sancaído. Por consecuencia, el tercer lugar quedó empatado entre Miguel Grau y el elenco de la luga de Sancaído que tienen que definir el día de mañana por el tercer cupo. Tres de la tarde va este encuentro en nuestro primer escenario deportivo. ¿Cuál puede ser la chance, por ejemplo, de ambos elencos para poder definir este encuentro? Es complicado, en verdad que es complicado, pero si nos basamos a la experiencia que tiene el equipo de Miguel Grau en los últimos años en Copa Perú, etapa provincial, y por la experiencia de jugadores que tiene dentro de su plantel, por ejemplo, tiene al Chocotín Chacanaquí, un jugador de muchas Copas Perú encima, tiene jugadores como Pedro El Pellejo Reyes, que también ha estado ya en Copa Perú, inclusive llegó al Deportivo Municipal a jugar torneos de Copa Perú en etapa regional. Tiene a Enrique Iñáñu, ¿para qué? Que ha jugado etapas nacionales de Copa Perú, jugando para la Unión Super, recordemos, cuando se enfrentó al Colegio Nacional de Iquitos, el año que sube este equipo del Oriente con Amador Laguacha Monteverra, recordamos un partido allá en el Edgardo Reyes Bolívar de Super Pueblo, cuando ganó el equipo del Colegio Nacional de Iquitos con gol de Pedro Sanguinetti, ese partido lo jugó Enrique Iñáñu Panacé, en esa nacional de la Copa Perú, un jugador de mucha experiencia, tiene dentro a su cual a Jorge Bola Remicio, que también no vamos nosotros a descubrir de que viene año jugando al fútbol. Julio Ormeño, que también ha jugado Copa Perú por el ADT de Tarma, que es un jugador de mucha experiencia dentro de su armado. Tiene a jugadores como Andy Carrillo y el Brian Carrillo, los hermanos, que son muy jugadores con mucha intensidad en esa media volante del equipo y que le pueden también dar la oportunidad, además de los chicos jóvenes, como el flaco Ramírez, por ejemplo, por el sector de derechos, con la incorporación de Erick, el chatín Salazar, arriba en la delantera. Mientras que el equipo de la Grupa de Chancayos casi es la base de los jugadores que han estado militando en la segunda división, por ejemplo, en la segunda división a Mateo. O sea, no es un equipo de mucha experiencia, salvo por ahí algunos que sí han jugado, como el Chumar Sánchez, que a pesar de que jugó segunda división en la temporada pasada, el Chumar Sánchez es un jugador también que ha militado ya y que ha estado, y que es un jugador referente también en Chancayos y que ahora con la camiseta del equipo de la Grupa de Chancayos trata de volcar toda la experiencia que tiene dentro de las etapas de Copa Perú para el día de mañana. Después si miramos alrededor, tiene por ejemplo también a Joel Robles, que sí ha jugado Copa Perú en la etapa provincial, pero que es un chico todavía relativamente joven, en comparación, por ejemplo, con los de experiencia que tiene el equipo de Grabo. Ahora, con esto no estoy diciendo que el equipo de Grabo va a ser el ganador, que también lo puede hacer el equipo de la Grupa de Chancayos porque tiene otro jugador importante, aparte de Joel Robles, que es Pierre Cañamero. Y Pierre Cañamero sabemos que en el último encuentro, por ejemplo, anotó cinco tantos de los ocho que ganó el equipo de la Grupa de Chancayos al elenco del defensor de Chancayos. Entonces, creo que dentro de su armado, tiene un equipito con un buen estado físico, el equipo de la Grupa de Chancayos, y que puede ser fundamental para también darle velocidad. Ahora, si el equipo de la Grupa de Chancayos le mete velocidad al equipo de Grabo, creo que lo puede complicar, porque ya demostró su defensa del equipo de Miguel Grabo que es relativamente lenta. Y por ahí, si se atreven a colocar ahora con la nueva dirección técnica, incorporación de Fran Ruiz al elenco de la Grupa de Chancayos, y con Enrique Oliveira, el asistente técnico, si colocan, me atrevo a decir, si colocan desde arranque a Joel Robles y a Pierre Cañamero, creo que puede tener serios problemas la defensa del equipo de Miguel Grabo, porque es una de un... sobre todo sus centrales, no tienen mucha velocidad. Entonces, si por ahí se mete, por ejemplo, Joel Robles, que es un jugador rapidísimo y que le pega de todos lados, y que es el goleador, inclusive, del campeonato, puede tener complicaciones la gente de Grabo. Pero así como puede tener complicaciones el equipo de Grabo, también tiene aromas suficientes como para poder sacar su partido adelante. Y eso ya lo demostró la semana pasada con el 2001 de Chancayos, cuando ganaron el encuentro con mucha experiencia frente al conjunto del 2001 de Chancayos. Entonces, por eso, decimos que en estos partidos, por ejemplo, no hay favoritos, creo que se están agarrando en igualdad de condiciones ambos elencos, pero puede primar muchísimo la experiencia por parte de uno u otro elenco. Creo que es un encuentro de pronóstico reservado, es cierto. Es un encuentro de pronóstico reservado donde el cuadro de Miguel Grabo que se enfrenta al conjunto de la Europa de Chancayos puede ser un bonito partido. Ambos creo que van a dar. Fuera de que se tejen muchas versiones en cuanto, por ejemplo, a lo referente en el tema extrafutbolístico, porque a través de las redes sociales, inclusive, se vienen comentando muchísimas cosas de que le están ofreciendo a los jugadores del equipo de Miguel Grabo, algún dinero para que no jueguen el día de mañana, pero creo que esto al final va a quedar divertido. Yo creo que por la experiencia que tienen también y de formar también parte de este elenco clasificando a la Copa Perú, va a ser importante también para ellos. O sea, la vitrina que puedan mostrarse el día de mañana a los jugadores del equipo de Miguel Grabo y la de Urachan Cayo puede ser importante. Ahora, que van un poco en disminución, sí es cierto, ambos elencos. ¿Por qué? Porque ya me supongo que el equipo de los Tilos y Juventud Torreblanca deben estar detrás de las principales contrataciones para esta temporada en la Copa Perú, en lo que se viene ya la próxima semana. Es por esto que creo que en lo que se refiere al tema netamente del encuentro el día de mañana, va a ser un partido muy disputado, muy disputado. La velocidad de la Urachan Cayo en la parte de la zona delantera con la experiencia del elenco de Miguel Grabo. Ambos creo que están en la posibilidad de poder clasificar el día de mañana cuando se enfrenten en el encuentro a las 3 de la tarde.